¡Hey! ¿Qué onda hermosas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les comienzo este video ya bastante tarde, son las 5 de la tarde y como ven que yo todavía no he comido. Miren, allá atrás tengo mi atún, apenas me lo preparé. La verdad, he andado ocupada toda la mañana y se me olvidó comer. Yo sé que van a decir, ¿cómo que se te olvidó comer? Cuando ando muy ocupada o haciendo cosas, se me va el rollo, se me va el rollo. Pero bueno, ya tengo mi atún ahí, me voy a poner a comer. Tengo mi atún, tengo ahí un juguito que mi mamá me dejó el otro día que vino porque el otro día vino mi mamá y mi hermana y se le olvidó su juguito, me lo voy a tomar. Voy a poner a ver un videíto, pero también ya saqué a descongelar la carne apenas ahorita. Sí, son las 5 de la tarde y apenas saqué a descongelar la carne porque se me había ido la onda, se me había ido la onda, ando bien nida el día de hoy con todas esas cosas. Pero bueno, no tengo mucho problema con eso porque mi esposo casi siempre llega ya bien noche, entonces pues yo digo que para la cena sí se alcanza a descongelar. Miren, y así me preparé mi atún, le puse salsa valentina pues para que le diera más sabor. Ahí tengo ya un video para empezar a ver, tostadas, el juguito que les digo y bueno, pues provechito a todas las que estén comiendo. Díganme, ¿quién más de ustedes se pone a ver videos a la hora que se va a poner a desayunar o a comer? Porque la verdad, yo sí, a mí me encanta, me siento acompañada cuando me pongo a ver videos. Ahorita tengo aquí un video de Jessy, entonces voy a ponerme a verlo mientras como. Bueno, ya pasó un buen rato después de que me comí el atún, me puse a editar un video que tenía ahí pendiente por editar. Ya quedó eso, ahorita llegaron los de Mercado Libre a traerme la cafetera, ya llegó. No sé si para este punto ya habrán visto el video de la estación de café o no, yo creo que sí. Yo creo que es muy probable que ya lo hayan visto, pero pues no la voy a mostrar por aquí por si acaso sale este video después. A veces me hago bolas yo misma con los videos, pero pues sí, ya llegó, me trajo la cafetera y al momento de que salí, tocó a la ventana y yo salí, le pedí un sustote al señor. De verdad me dio vergüenza, pero también me dio risa, porque tocó y como que no se esperaba que saliera o no sé qué pasó y se asustó y pegó un gritillo ahí y me dio mucha risa. Ya después le pedí disculpas por asustarlo, pero sí, pues ya me trajeron la cafetera. Ahorita me voy a poner a barrer el piso, que está bien sucio, no voy a trapear el día de hoy, pero pues vamos a ver qué más va saliendo en esta tardecita. No creo grabarles tanto, pero les sigo con el video del día de mañana, no pasa nada. Pero pues sí, bueno, también tengo que hacer de comer. La carne todavía sigue congelada, ahí va poco a poco descongelándose. Entonces, pues acompáñenme en la tarde. Bueno, pues ya tengo un buen rato que no grabo otra vez, de por sí empecé ya bien tarde a grabar y no estoy grabando, pero bueno. Y eso es porque estaba terminando esta área que es la estación de café. Hace ratito les dije que no les iba a mostrar por aquí, pero pues ya terminé ese video por el momento. Entonces van a ver ese video antes que este. Entonces sí les puedo mostrar cómo quedó, miren. El letrerito, la repisa. Todavía hay muchas cositas que vamos a ir haciendo en el canal, cambiecitos. Pero bueno, al menos ya puedo grabar con comodidad sin tener que estar escondiendo esta área porque pues ustedes ya la van a ver antes que este video. Ahorita ya me voy a poner a hacer la cena. Mi esposo me acaba de marcar hace rato, me dijo que va a llegar todavía un poquito más noche. Entonces pues tengo chanza. Voy a hacer carne a la mexicana, bueno, bistec a la mexicana, porque pues ya es noche. Ya son las 9.23. Entonces como que no quiero hacer comida muy elaborada. El bistec a la mexicana es fácil, está riquísimo. Entonces eso es lo que haré. Me van a acompañar a hacerlo, aunque es bien fácil. Solo es picar jitomate, cebolla y chile verde. Y nada más. Entonces vamos a hacer eso. Miren, esa fue la cafetera. Ay, no se alcanza a ver bien, pero aquí tiene la hora. Y pues fue esta de aquí. A mí se me hizo que está hermosa. Y toda el área se me hace que quedó bien bonita. Y pues las lucecitas le dan todo el toque, miren. Miren. Ay, qué hermoso, ya me siento en Navidad. Con esas lucecitas. Yo aquí mostrándoles el área de café. Y ustedes eso ya lo vieron en el video anterior. Y aparte nomás estoy perdiendo tiempo que puedo aprovechar haciendo la comida. Dejen ya comienzo. Ay, amor, te quiero dar mis días. También darte mis noches llenas de amor. Amor, corazón, hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Amor, amor, te quiero dar amor. Cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Así va mi carne. No tengo chile verde, según yo sí tenía, pero acabo de surtir y no compré. Entonces no tengo. Le puse solamente jitomate y cebolla. Se me andaba pasando de todo este la carne, miren. De aquí, de aquí. Pero todavía aguanta, todavía está buena. Entonces sí, pues prácticamente la cena ya está lista. Vamos a hacer yo creo que unos taquitos con limoncito riquísimos para cenar. Entonces pues sí, esa es la cena del día de hoy. Es una cena bastante huevona, bastante floja. Porque se me olvidó sacar la carne temprano. Y la verdad ya no quise hacer nada más elaborado porque ya es bien noche. Entonces algo bien sencillito. Y listo, ya mañana haremos un molito yo creo. Pues igual mañana me las voy a traer conmigo porque hoy ya no les grabé casi nada. Entonces bueno hermosas, pues nos vemos mañana para continuar con este video. ¡Muchas! 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 Para mí esto es muy temprano porque yo normalmente, bueno estos últimos días me levanto temprano. Pero normalmente es como que me levanto a las 10 de la mañana. ¡Muchas! 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 Voy a sacar la carne a descongelar para que no me pase lo mismo que me pasó ayer. Y también voy a hacer unas quesadillas para desayunar porque ya tengo hambre, pero en la noche no lave los trastes. A veces sí los lavo, pero la verdad en la noche no los lave. Y tengo trastes que lavar, entonces los voy a lavar para poder sacar la carne a descongelar porque la pongo aquí en la tarja. Porque pues escurre agua y pues ahí se queda. Entonces voy a lavar estos poquitos trastes para poder sacar la carne. Y después hacerme unas quesadillas porque ya tengo mucha hambre, de verdad como me levanté como a las 6. Sí, a las 6 porque se fue mi esposo y yo me desperté cuando él iba saliendo. Entonces sí, dejen ya lavo esto porque ya tengo mucha hambre para ponerme a comer. Entonces sí, dejen ya lavar, entonces sí, dejen ya lavar. Hoy voy a hacer mole. Tengo ganas de mole, entonces voy a sacar ya la pierna a descongelar. Ya tengo ahí mis quesadillas. Tengo como 3 rebanaditas de jamón y las saqué y dije, le voy a poner jamoncito. Y vi la fecha de caducidad y dije, ah no, ya está bien podrida esta cosa. Caduca el 4 de noviembre. Así me preparé las quesadillas y ahorita me quedé. Ah, cabrón, me ando brincando un mes. Estamos en octubre, todo ya aguanta. Pero bueno, ya lo guardé, ya me las preparé así sin jamón. Anda un perrito por aquí que sí tiene dueños. Son los de la casa de la esquina. Pero el perrito pues anda suelto. Está acostumbrado a andar así suelto. Es un perro bien hermoso, no es nada dañero ni nada. Y pues se viene y se queda aquí afuera de la casa. Entonces cuando tenemos así salchichas o jamón o carne o así cositas, se las damos y el perrito pues se las come. Entonces se los voy a dar al ratito. No están echados a perder, ¿eh? Caducan hasta el 4 de noviembre, no de octubre. Entonces sí. Ay, se me quemaron mis quesadillas por andar acá en la guara. Espérame. ¡Ah! Se me quemaron. Se me quemaron por acá, andar acá en la plática. No, dejen, cuida mis quesadillas porque si no van a salir bien feas. Bueno, ahora sí, ya me preparé mis quesadillas. Se me quemó esta, miren. Se me quemó mucho. Y esta otra se quemó pero muy poquito, miren. Bien poquito. Pero esta sí se pasó de tueste. Pero bueno, ya ni modo, por andar en el chisme. ¿En qué me quedé? Ah, les estaba contando del perrito. Déjenles cuento y ahorita ya me las como. Ya que al cabo que ya no se queman más. Ah, el perrito sí tiene dueños, pero anda por aquí por la cuadra. Y pues en las tardecitas viene y se queda aquí acostado a fuerita del cancel. Se la pasa aquí casi todo el día. Ahorita no anda aquí. Ahorita salía a ver si andaba para mostrárselos, pero no anda por aquí. Entonces sí, tiene dueño, pero aquí se la pasa. Entonces le damos comida que tenemos ahí en el refri y así. Y pues el perrito se queda con la razón porque sabe que le damos comida. Ese perrito se parece mucho a un perro que había antes en el rancho. El perro se llamaba Rocky y la verdad nosotros lo queríamos muchísimo. Pero bueno, ese perrito falleció y ese perro se parece muchísimo. Y mi esposo dice, ay, nuestro perro, ay, nuestro Rocky. Y yo, ay, tiene dueño, no es nuestro. Tiene dueños el perro. Pero sí, pues a mi esposo le gusta mucho el perrito. Lo quiere, lo quiere mucho, eh. Llegamos y luego, luego empezamos a buscarlo para ver si se guía por aquí. Y sí, pues allá anda. Al ratito, al ratito que venga, porque va a venir, en el día viene. Al ratito que venga, en cuanto lo vea, se los muestro para que ustedes también lo vean. Entonces sí, bueno, nada más era la historia del perrito. Me voy a poner a comer ahora sí ya porque se me van a enfriar y se van a hacer todas tiesas. De por sí quemadas ya están. Entonces dejen como y ahorita nos vemos para seguir chismeando. Ya terminé de desayunar, me quedaron bien ricas las quesadillas. El saborcito a quemado le dio el toque. Pero bueno, ahorita, hoy sí quiero pintar el patio. Pero no todo el patio, sino como el área donde tengo la repisa. Y la pared que está como de este lado. Ahorita les muestro cuál porque no se entiende ni papa de lo que estoy diciendo. Pero bueno, quiero pintar dos paredes. No voy a pintar todo el patio porque está un poco más grande. Y pues tengo poca pintura. Quiero que me rinda para ahí y quiero que me rinda para el pasillo. Y pues voy a pintar las dos paredes que están un poco más feas. Pero pues sí, ya me voy a poner de una vez. Porque le he estado dando vueltas y vueltas. Y de que me estoy haciendo huevona y no quiero pintarlo. Pero ya, lo tengo que pintar. He estado posponiéndolo muchos días y ahí tengo la pintura. Entonces pues sí, ando con vestido y esta blusita. Ando, pues se podría decir que ando arreglada. Pero no importa, así me voy a poner a pintarlo. Porque pues quiero empezar a arreglarme un poquito más. Aunque esté aquí en la casa haciendo quehaceres. Porque pues así es esto, ¿no? Uno tiene quehaceres, quehaceres en la casa. Quehaceres, quehaceres, no, quehaceres. Ay, bueno, como se diga. Entonces sí, me voy a poner ahorita a quitar la repisa, no. Porque ya la puse y luego es un trabajal ponerla. Nada más voy a quitar las cosas, la lavadora. Voy a mover un poquito el tanque de gas. Que a lo mejor y también lo pinto de negro. Con la pintura que sobró de las puertas. Porque yo no lo quería pintar porque, pues según yo, entregamos el tanque cada que compramos gas. Pero no es cierto, mi esposo va y lo llena. Aquí tenemos un llenado de gas cerca. Entonces el tanque siempre tenemos el mismo. Entonces sí lo voy a pintar de negro. No creo que pase nada con pintarlo. Entonces sí. Y pues las bardas del patio. Ahorita estoy cazando al perrito que les dije. Pero el méndigo no va a venir. Se me hace que me va a hacer quedar mal. No, no viene. Diario se la pasa aquí afuera y no ha llegado. Ni siquiera se ve por la calle. Pero bueno, si al rato viene, pues ya se los muestro. Entonces sí. Pues vamos a comenzar quitando todo lo del patio. Para ponernos a pintar ya. Y si no las cumples, se van a desvanecer. Algún día volverás, tú al lado mío, y yo lo testigo. Vamos un, dos, tres, sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez. Y ven, yo sé que tú quieres moverlo sin pena. Ven, sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez. Y ven, yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy. Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari. All right. Hermoso y con timides me gusta. Y con esas sencillas que asusta. Sabes bien cómo es que es combi. Completa de cabeza a los pies. Sin effects, mami, atento, no. Te sube el pich y te derrito el cono. En mis historias siempre te menciono. Pa' esa reina necesito un trono. Sin effects, mami, atento, no. Con esos besos, chica, me emociono. Con tu cuerpo y tu nivel, ¿quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Vamos, un, dos, tres. Sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez. Y ven, yo sé que tú quieres. Moverlo sin pena. Ven, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez. Y ven, yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres que brindan la vida y que nos hacen tan felices. Sé que tú quieres conmigo, amor. Todos esos placeres como acariciarte y conocerte de raíz. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez. Muéstrame sus pasos. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. ¡Suscríbete al canal! 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 También le di una limpiada al comedor A la mesita de centro más o menos Entonces ahora sí ya quedó la casa limpia Le di una barrida bien por encimita No moví nada, barrí así como nada más por los lados Se sentía mucha tierra en el piso Pero la verdad no quería mover sillas Ni quería mover nada el día de hoy Entonces pues fue una barridita bien rápida Ustedes vieron como barrí nomás por encimita Pero bueno, pues sí Ya quedó la casita completamente limpia Por el día de hoy Al menos para ir manteniendo la casa en orden Porque siempre que descansa mi esposo Dejamos la casa hecha un desastre Pero bueno hermosas Yo ya hasta aquí les voy a dejar este video Muchísimas gracias por acompañarme en este video Y pues nos vemos en un próximo video hermosas Bye